¿Qué es el verdadero? ¿Qué es el verdadero? ¿Qué es el verdadero? ¿Qué es el verdadero? Es un videíto que han hecho con el follow en el Quasar Y fotos y filmaciones Unos amigos de Buenos Aires Para que se acorde y demás. Somos muchos quienes guardamos un gran recuerdo de él y continuaremos teniéndolo presente en el futuro. Me gustaría estar en Mendoza para darle un abrazo muy fuerte con mi más sentido pésame. Y lo sagrado, también es bueno como siloísta reconocer por un profundo agradecimiento a quienes nos precedieron e hicieron generosamente que frente a los hechos surgen los mejores y profundos recuerdos y sentimientos. Pago un abrazo fuerte para ti y para tu hijo. Lo acompañamos profundamente hacia el camino de la luz. Te envío un cálido abrazo en este momento acompañándote a ti y a seguir en pasar en esta nueva etapa que han iniciado. Me captó para el movimiento que agradezco profundamente a él y a todos. Fue mi compañero y amigo durante casi 40 años. Lo despedí para un viaje hacia lugares más luminosos. Gracias. Porque no antes de la deestar, porque también el intermedio es un agradecimiento, un profundo agradecimiento a CUASO, a mi papá, a mi amigo, a mi compañera. Mi mente está inquieta Mi mente está inquieta Aquel que no siente la presencia de otra vida separada del cuerpo Considere que aunque la muerte haya paralizado el cuerpo Las acciones realizadas siguen actuando Y su influencia no se detendrá jamás Esta cadena de acciones desatadas en vida no pueden ser detenidas por la muerte Qué profunda es la meditación en torno a esta verdad Aunque no se comprenda totalmente la transformación de una acción en otra Y aquel que siente la presencia de otra vida separada Considere igualmente que la muerte solo ha paralizado el cuerpo Que la mente una vez más se ha liberado triunfalmente y se abre paso hacia la luz Sea cual fuere nuestro parecer Nos doremos los cuerpos Meditemos más bien en la raíz de nuestras creencias Y una suave y silenciosa alegría llegará hasta nosotros Paz en el corazón Luz en el entendimiento Está bien, déjame Hace un año que pasé Fue un año de aprender a vivir con tu ausencia física Sin tu presencia colía Esa extrañeza se fue suavizando en el día a día Al mismo tiempo que te interminizabas más y más en ese diario aprender Dejaste muchos amigos Muchas acciones mutivas Y también algunas cosas que terminaron Hoy puedo decirte que coincidiendo con este día de tu partida Que están concluidas Y que estoy Así que todo está bien Te agradezco todo lo vivido juntos Y también la enseñanza que me dejó tu partida Enriqueciéndome internamente Con experiencias nunca vividas hasta ese momento Y esa es otra cosa que compartimos Ahora de un modo nuevo Fuiste una especial pareja Un gran compañero E íntimo amigo Un excepcional padre Puedo decir con certeza Fuiste una muy buena persona Gracias, negro Sé que siguen en el camino de la luz Avanzando con calma y alegría Aquí estamos reunidos Para recordar nuestros seres queridos Confiamos en que llegue hasta ellos Nuestro pedido de bienestar Pensamos en nuestros seres queridos Sentimos la presencia de nuestros seres queridos Y experimentamos el contacto con nuestros seres queridos ¡Gracias! 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 Ah, mire vosotros. Ah, bien. ¿Cómo estamos? Bien. Eso es lo mejor. El asunto es que ha... Un ojo. Pero no fue un ojo, fue una... Esta vuelta lo ponte a mí. Sí, pero fue una... Es una variación en el plano, pero no es que... No, en el plano, pero en el plano sé todo. No, 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 no. No, 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 no... Pero vos viste, pero vos viste algo... Mira que yo me respondía a la realidad que no... No, 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 no. Vale. Pero, ¿y quién dice más? Gracias. 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 No, las distintas corredizas. Esas funcionaron muy bien. Esa funcionaron muy bien. Es decir, que ese mismo principio, si se pudieran poner en la sala, si se lo podían proteger, se van a romper los vientos tremendos, es un corredizo. Con un riel externo. En el centro de estudio también hay, en la parte de que da el tupo un gato, hay unas persianas corredizas. Pero en general, no, aparte de la puerta esa, no ha habido otros destrozos. No, no. El monolito sigue firme. Pero todo sigue firme. En Canadá todavía no se le ha puesto impermeabilizante al río, que hay que ponerlo, hay que señarlo. Sí, eso con el viento. Ni agua ni nada, todo bien. Pero hay que hacerlo. Hay que impermeabilizar. Porque se desfosizó mucha nieve. Un estado muy gracioso. Y bien podría haberse notado ese efecto. ¿Y el agua de la fuente siguió funcionando? No, no. No, se congeló, se rompió y la fuente se ha claquelado por dentro y se ha salido la pátina que tenía. Y el piso hay que hacerlo de vueltas. No, no, no. El piso. El imperme ha sido muy crudo. Ha caído demasiado nieve. O sea, que ha sido una prueba muy fuerte. Muy buena. Sí, hace 30 años que no hacía el frío que ha hecho ahora. ¿Eh? No, 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 no. ¿Eh? No, 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 que sea después. No, no, que sea. Ah, mil, no, 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 no. El 99. Ya que un poco hacemos frío así. Bueno, no. Lo único que la ermita... Esa ermita escupe una piedra. La pared opuesta al tupungato escupe una piedra. Vos la pones y el tiempo vuelve a caer. La escupe. Ahí vamos a tener que hacer una ventanita. Tampoco ha circulado, bueno, tres días y no se van a llenar los piedras. Pero ponerle cuándo circulan... Pero si muchas piedritas... No, porque ahora si no usaste. Por eso, yo creo que... No se llevaron piedritas. La ermita recicló... Bueno, pero quiero decir que empieza a hacer el... ¿Eh? Hubo una ventana, una sola piedra que se cayó. De la ventana de la pared. No, porque... Se hizo una ventana que no estaba planeada. Esa es la piedra que yo digo que la ponen y se vuelve a caer otra vez. Claro, la ponen y se vuelve a caer otra vez. Es una sola piedra. Sí, es una sola. ¿Quién está la piedra? No. A lo mejor hay que dar la vuelta, ponerla de otro lado. Sí, claro. O preguntarle a la piedra cómo quiere ir también. Muy bien. Por ejemplo, en la computadora... Mira cómo te graba tu mamá. Descargarlo todo me llevó seis horas. Descargarlo a la computadora porque la tenía totalmente vacía. Seis horas. Bueno. Esa misma carga la llevé a la computadora nueva. Veinte minutos. Con un USB de alta perfección. Y si lo pasas de USB a USB... Lo mismo. O sea, que lo pases a otro... Pero quiero decir... Seis horas. Seis horas. No se ríe de hoy.